La gente me va a preguntar aquí, cuántas burras has saltado? Yo? No hombre, ni de cuenta. Ya perdí la cuenta de tantas burras que me comieron. Eso es lo que no tendrá la luz de la aquí para que viajara aquí también. Del carro? Si, también papá. Aquí tiene una luz agresiva el carro. Maricones! Desde quebrada grande o lancho? Preguntame a los muchachos, cuántos maricones has comido? No, yo ni o no. Ya hay aquí pues. Aburra, como arroz! Mira! ¿Qué es lo que dice? Esta mierda no sirve. ¿Qué es el foco? Se quemó el foco. Viene cambiando también ese foco. ¿Y esta mierda es como no sirve? Se quemó el foco. Yo hace una llamada yo por aquí. Ni las vacas se salvan aquí. Ni las mulas se salvan. Ni las mulas. No, no. También se van en la balacera. Hay señal aquí. Vamos a ver. Hay buena señal aquí. África. Yevahh. Vamos a combining. Vamos a ver la señal. Vamos. Vámonos. Llegamos. Vamos. 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 ¡Ah!